Bienvenidos a Ruitas Cortas. En este escenario te mostraremos el Valle del Colca. Uno de los mayores destinos turísticos del Perú. Está ubicado en la provincia de Cayova. El recorrido de viaje es de 151 kilómetros. Con una duración de 3 horas de viaje en autobús. Chivay es la capital de la provincia. Y si quieres bañarte, qué mejor que visitar los baños termales La Calera. La Calera tiene la temperatura perfecta para reponer las energías. Sus aguas provienen del volcán Cotayauli. Tiene una temperatura inicial que bordea los 80 grados centígrados. Pero en su recorrido esta disminuye y llega al complejo con una temperatura de 38 grados. Contiene minerales beneficiosos para el tratamiento de la artritis. El reumatismo y la piel. Las aguas contienen 30% de calcio, 19% de zinc y 18% de hierro. Esto es Rutas Cortas. Como siempre, el Colcat espera. Ven, conócelo. El próximo teatro. El próximo teatro. Gracias por ver el video.